Yo lo que hice, pues, yo apunté uno en la mañana y otro en la tarde para que vengan con los mismos zapatos. Sí, porque hay que buscar alternativas. ¿Ustedes me dicen que está ahí? ¿Es eso? ¿Es eso? ¿Es eso? ¿Es esa belleza? Sí, yo... No, 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 no. ¡Ey! Pero lo tuyo no tiene madre, bárbaro. O sea, tú no te estás dando cuenta que tú te estás pasando ya. ¿Y tú no te diste cuenta que yo estoy hablando por teléfono? Sí, pero como quiera es un abuso de tu parte. Yo soy el jefe tuyo. ¿Tú sabes quién tú eres? Yo soy el chofer tuyo. Y tú eres el dueño de la casa y yo soy el chofer. Tú eres el que tiene los cuartos y yo soy el chofer. ¡Exacto! ¿Y cuál es el problema? ¿Por qué tú tienes que hablarme así si tú estás viendo que estoy hablando con la gente por teléfono? ¿Tú no crees que una falta de respeto hablando por teléfono? Tú venías a hablarme a mí como que yo soy un animal. Yo soy tu chofer. Sí. Exactamente. Entonces, como mi chofer, tú no puedes estar tirado en el mueble de mi casa. Eso me costó a mí 63 mil dólares el mueble hecho en lana con pluma de ganjo. Si yo me imagino que eso me había costado 60 mil dólares hace rato que yo lo había empeñado. Yo soy tu chofer y ¿cuál es el problema? El que se está pasando aquí eres tú. Yo tengo 30... Yo primero le manejaba al papá tuyo y después pasé por un de ti. Por eso mismo. Por eso que tú estás conmigo hoy. Por eso que estoy contigo. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la imprudencia tuya? Tú venías a despertarme a mí y estoy hablando por teléfono. Tú vienes a hablarme así. Es que tú te estás pasando. Tú no puedes estar tirado en el mueble el día entero hablando por teléfono. Mira, te voy a hacer una vaina. Para que tú y yo estemos claro. Limítate a hablar conmigo. Nada más párate ahí y arranca. Las únicas dos palabras que tú no puedes decir en la vaina. Más nada. Más nada. Porque tú a mí me caes mal. ¿Sabes por qué yo no te he botado a ti? ¿Por qué no me he botado? Porque yo no tengo cuarto para cancelarte. Pero si no... ¡Ay, Dios mío! ¿Y tú sabes por qué yo no me he volcado andando contigo? ¿Por qué? Porque yo también me voy a apuñir. Oiga. Pero si yo pudiera tirarme y dejarte a ti solo me desbarranco contigo. Porque tú a mí me caes mal. Pero yo no tengo cuarto para liquidarte. Por eso nada más que tú estás aquí. ¿Has tenido cuarto para liquidarte? No. Quédate. Voy a echar mi siesta en la cama. Que acabo de cenar y tengo que descansar. Y no pase que yo me muero en la cama. Ese dueño de la casa que usted ve ahí. El que tiene el empleado. Ese mismo que el papá se ríe. Ese no es poco excremento. Es mucho excremento. No. 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 No.